1, 2, 3 Nicaragua ya cuenta con su primer jardín nacional de cactus, el cual ha sido inaugurado en el Parque Nacional Volcán Masaya por la Juventud Sandinista 19 de Julio, como parte del compromiso de seguir cuidando y protegiendo nuestros recursos naturales. Este cactorio nacional es el primero que se inaugura en la región centroamericana y está conformado por más de 200 plantas de las diferentes especies de cactus. Hoy 17 de octubre que hemos hecho una labor increíble, una labor de amor, de conciencia ambiental, hemos inaugurado el primer cactario nacional en nuestro país, somos el primer país a nivel centroamericana que tiene una idea maravillosa con nuestra madre tierra, más de 200 especies, el público nicaragüense podrá disfrutar de esta naturaleza, de esta riqueza que nos provee nuestros recursos naturales. Creo que este es un ejemplo de economía creativa basada en la naturaleza, porque esto es creatividad. Aquí tuvimos la colaboración del grupo ambientalista de Guardabarranco, protagonista, Marena y Nafor, y nos replicaron este ecosistema que es propio del bosque trópico seco. Este hermoso cactorio nacional estará abierto al público dentro de 25 días. Será un punto de referencia donde podrán apreciar y recibir información de las distintas especies nativas de cactus que hay en el país. Es un sueño de hace mucho tiempo y aquí estamos demostrando el amor que tenemos por la naturaleza, especialmente por las plantas, por los cactus, y aquí va a ser un punto de referencia donde vamos a tener casi todas nuestras especies nativas, las que se encuentran en nuestro país, y aquí las vamos a conservar, las vamos a preservar y las vamos a reproducir. En el Parque Nacional Volcán Masaya pueden encontrar a la familia un espacio, no solo para conocerlo, sino que esta es la primera etapa donde también se van a brindar capacitaciones, donde las familias que son interesadas en este tipo de cultivo también van a poder aprender qué tipo de sustrato se necesita para este tipo de planta, y donde también los promotores ambientales están comprometidos en el mantenimiento y sobre todo en la reproducción de todas estas especies. Este es un espacio de sana recreación basada en la naturaleza, un lugar familiar, una nueva opción atractiva del Parque Nacional Volcán Masaya. Cristian Carrión, Multinoticias.